como son todos es música electrónica a mí se electrónica como house me sé ahora ya regresado por medio día más o menos por la mañana el audio de por la mañana o mi dieta hoy te dice ayunar cuando me van a comprar un carro caballero hay yo hago un papel un tú te acuerdas yo le puse tú te acuerdas y eso se me va a quedar de quiero que se me quede como un hombre tú te acuerdas en todo lo que queremos tú te acuerdas a quedamos en esto quedamos en lo otro quedamos en los dos quedamos en los dos yo puedo hacer una llamada o quieres que llame el reo para no interrumpir a la llamada vamos a pasar a